Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de baterías recargables para controles inalámbricos de consola Xbox Vamos a hablar de este kit carga y juega para controles inalámbricos Xbox Un kit para evitar baterías desechables para evitar interrupciones de juegos en consolas Xbox Series S y Series X ¿Te interesa? Acompáñame Aquí tenemos este kit de baterías recargables Xbox más cable USB tipo C Es oficial de la empresa Microsoft y lo llaman Play and Charge Kit carga y juega para control inalámbrico Xbox Series S y Series X Vamos a hablar del contenido del paquete En la caja tenemos la batería recargable un cable de 2,7 metros que posee en un extremo conector USB tipo A al que va conectado la consola o un cargador compatible y en el otro extremo un conector USB tipo C que va conectado al mando inalámbrico compatible En este caso hacemos la aclaración este kit sirve por el cable para la Xbox Series S y Series X ya que para los mandos de Xbox más antiguos deberás cambiar el cable de alimentación además nos trae manuales y guía de usuario la batería va dentro del control por tanto al colocarla podrás cerrar la tapa correctamente por fuera el control inalámbrico lucirá igual la batería es de Li-Ion de 3 voltios 1400 mAh posee un voltaje de carga máximo de 5,5 voltios la forma de instalarla es muy simple primero conectamos de un extremo como te muestro aquí en el video y luego podrás terminar de conectar la batería desde el otro extremo luego colocarás la tapa y posteriormente deberás conectar el mando con la batería conectada a la consola para terminar con el simple proceso de instalación esta batería se carga mientras jugás o también podés recargar en modo espera la carga completa es de 4 horas de duración y esto te va a durar hasta 30 horas de uso dependiendo del tipo de juego que uses y sobre todo dependerá si utilizas auriculares inalámbricos te durará menos la carga esta batería reemplaza las pilas desechables y nos da varias ventajas respecto a las mismas primero son muy livianas el mando pesa menos que con las pilas por lo tanto tendrás un mando más ágil y menos pesado segundo el precio acá en Argentina que no es un país donde se consiga precisamente barato el tema de productos tecnológicos importados lo podrás conseguir aproximadamente entre 55 y 60 dólares más barato que si pretendés comprar pilas recargables de calidad tipo Panasonic N-Loop japonesas con su respectivo cargador podés conseguir pilas recargables más baratas pero genéricas algo que no recomendamos por lo tanto el precio es otro punto a favor tercero lo más importante por el cual aquí en el canal recomendamos este kit de carga y juega es que no necesitas retirar la batería para recargarla es una gran ventaja respecto a las pilas desechables e incluso respecto a las pilas recargables las cuales deberían ser retiradas del mando luego colocadas en un cargador para luego volver a colocarlas en el mando una vez que estén cargadas en cambio con esta batería todo es más simple y cómodo de usar la principal ventaja es que no paras de jugar al cargar de ahí el nombre de carga y juega por todas estas razones es que desde el canal recomendamos este kit de carga y juega para terminar con el problema de las pilas desechables con sus respectivos gastos para reemplazarlas y las consecuentes pérdidas de tiempo e interrupciones en nuestras sesiones de juego gente esperamos que esta recomendación les sirva como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau